Estamos en el municipio de Titiribí, en la finca Cocondo, en una actividad muy especial para nosotros, la familia Corantioquia, en un homenaje a todas estas personas que se nos han ido por el COVID o por otras enfermedades. Es un espacio para sembrar este bosque de vida en honor a los buenos recuerdos, el legado que nos dejaron todas estas personas que llevamos en el corazón. Desde Corantioquia le queremos decir a sus familiares, a sus amigos, que los recordamos y que hoy queremos que permanezcan con nosotros. Que cada árbol que sembremos signifique ese gran legado, el legado del amor, del buen ejemplo, de la inspiración que nos dejan. A todos desde nuestro corazón los acompañamos y por eso hoy nos encontramos en este rincón tan hermoso de Antioquia, lleno de vida, lleno de colores, lleno de biodiversidad, para generar este espacio verde, este espacio de vida que llevamos en el corazón. Corantioquia, con el corazón.